de los alcaldes, de las familias, de los gobiernos regionales, de los empresarios, de los congresistas. Con esta convicción y ratificando la voluntad del gobierno del presidente Ollantumala, recientemente 11 sectores han firmado el Compromiso Nacional para la Lucha Articulada contra la Desnutrición Infantil, donde la Secretaría Técnica también estará a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Seguimos creciendo económicamente, sin embargo, el desafío mayor es orientar ese crecimiento hacia la generación de oportunidades para nuestros niños y niñas, para todas las llinas y rositas del Perú. Ese es el empeño del presidente Humala, ese es mi empeño personal. Como parte de esta apuesta, acepté la invitación para sumarme al movimiento de líderes para el fomento de la nutrición que auspicia el Secretario General de las Naciones Unidas para buscar mejores condiciones de vida, porque buscar estas mejores condiciones de vida para nuestros niños no es una lucha aislada, sino un esfuerzo colectivo y global. A nivel nacional, necesitamos también el apoyo de todos ustedes con sus iniciativas legislativas y su trabajo serio de fiscalización. Ustedes, como representantes de tantos pueblos, pueden contribuir a poner en el centro del debate legislativo a nuestros peruanos más pequeños. Estoy segura que en este camino nos encontraremos y podemos nutrir los esfuerzos multisectoriales para que podamos actuar en favor de los sueños y esperanzas de miles y millones de niños de nuestro país. Muchísimas gracias.